El rey del mid El senpai más guapo Ok, no. Tricampeón mundial La leyenda Muchos lo aman, muchos lo odian, pero nadie puede negar que todos queremos esas manos llenas de destreza coreana y olorosas a su ritmo. Yo en lo personal le rezo tres padres nuestros a Goku en las mañanas y en las noches para que me quite lo manca y traiga al varón a la mesa cada día. Pero bueno, vamos a hablar un poco del inicio de Faker y pues todo empezó cuando... Faker en realidad se llama Lee Sang Hyuk o como yo puedo leer su nombre, circulito, palito, flechita, circulito, palito. Él nació en Corea del Sur el 7 de mayo de 1996. Estas son fotos del de bebé, este es su papá, digo, 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 este no es su papá, este sí es su papá, este es su abuelita, este es el bailando Gang Gang Style, este es el sacándose un moco... ¡Ay, qué recuerdos! Pero en fin, ya fuera de bromas, vamos a ver lo relacionado con League of Legends. Faker mencionó en una entrevista que él jugaba Chaos, otro MOBA y que ese juego fue una fácil transición a LOL. Faker empezó a jugar LOL en diciembre del 2011. Se volvió todo un dios llegando rápidamente a la cima de SoloQ. Fue en ese momento que Skate Telecom lo sacó de ese SoloQ para formar un equipo alrededor de él. Al final se unió Impact, Benji, Piglet y Pumandu. Faker ha cambiado de muchas maneras desde el inicio y la más notoria es en su apariencia física. Vamos a ver un poco desde sus inicios hasta ahora. ¿Y yo para cuándo, oye? Pero bueno, pasó de sacarse los mocos a ser un millonario perteneciente del Illuminati. Pero aún siendo millonario, su papá cuida su dinero y le da 178 dólares al mes. ¿Y qué les parece si ahora sí vamos a lo bueno? No, 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 ese tipo de bueno no. Sus mejores jugadas. No, 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 no. con la front line en frente de ella, para poner la bola, para cancelar la Deathmott. Faker ha estado fuera de posición, porque es muy difícil de tener posición. We hear an ultimate pop, and we see a turn. Dredge line coming through, Big Shockwave comes through! Faker just absolutely devastates the ranks of KT Roster. A triple kill for him, Pawn trying to get out with his life, but it just doesn't look very likely. And good God, off the backside of the Baron S, KT blow the game, wide open Hooney! To actually get a bigger gold lead. They're saving the great round, they got two already. Bang is hiding, he's coming. Bang looking to come in, here comes your initiation. Oh my God! Faker Shockwave will find them all! And SKT, with a hell of a response, will take down four. They did it, they fought back from a 9,000 gold deficit, and won a team fight against all expectations. Rumble could not get the perfect equalizer, and only Hぇny! If he hit this 배, save the ability! They do it again, mom, and look. Fight out! ¡Suscríbete! ¡He's been looking for a little bit more! ¡And he's not going to go down! Baker, with just the ghost, gets away with it. Managed to avoid the damage and knock-up out of Bengi, there he's watched right at the front trying to get involved. Bengi is blown up. When his passive is there to save him. Will he be able to escape? Están United. Estrangedor va a knock Najin Thorne into the air. Prey va a fallar. Faker from the side. Crescendo comes around. SKT doing great in this one. Now Kane is going to be the target. Exhaust goes down, but it won't make a difference. Expecian is going to try and chase down Faker here, but with Impact to get that top down, will he have the finisher? Faker is still alive. Charm's going to let Nuts go. Is he going to be able to walk away? Faker is still running. All damage in it, and another time, an Expecian goes down. What just happened here? Oh my goodness. Fans last time a little bit, they've got to be nervous about it. Against this lead of SKT. That last outer tier turret goes down, and they now have their eyes only set on the base. He has... Off the wall, he can't get through the gate. Faker, Faker, playmaker, coming up in. After that money, he's still got more. Then there's 4 in our top lane right now. Midlater, it also goes down. The flash engage from Faker. And there's the room prison in there. All of the spells, all of the time. Faker, the 1v1 against Pawn. Mi favorita definitivamente es Ryu contra Faker. Faker, maybe you're in trouble with your death mark. Try to clean it up for real. Oh, look at the stars, look at the moon. Faker, what was that? Literal, él inventó esta carita. Y con lo bueno viene lo malo, así que ahora vamos a ver sus fails. Incción de la fiesta de la fiesta de la cinta de la cinta de la cinta. Y conorita esta conversación de la cinta de la cinta de la cinta de la cinta. Éxito, ¿y con esto eres mi ex Annie? Vamos a ver. Aquí viene el nombre. ¡Le, pero nos vamos a ver este vídeo! ¡Gracias! Ya se me duende, eso está listo. ¡Y ha hecho un segundo 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 al final de la piscina! ¡Maker no quería que quiera que quiera que quiera que quiera que quiera que quiera que quiera. ¡Maker va a ser killed! ¡Maker follows the flash! ¡Maker! ¡Maker! ¡Maker ha sido tan bien para que el Tigre y Conquer. es lo que quieren, Baker fails a jump over the wall. He doesn't have flash ability, he uses the Emperor's Divide, but he doesn't have many places to run to. He's sitting in the front, now trying to shove Gowdkuro, gets something done, flashes forward, trying to get the kill, but he gets knocked back by P-Net, and he's going to fall. That's the ace for Rocks, Tigers, who just blew this game wide open yet again. Yeah, back. Proud start of chance, people standing up and creating these chance. It really exploded when it started getting to that jungle, get down the vision and have been able to create these picks here. Baker, even bigger, and flash into the wall. ...will mean so much for this series because this is the largest gold deficit at 20. Oh, Baker with one of the worst flashes, he needs practice tool, down he goes. That's going to be a kill for Rocks, Tigers, hop the arrow, cool down. ...with the support MF, it starts swinging here, look at Baker. Everybody in Twitch chat would have landed on that flash. Oh, my goodness. He was trying to flash the big wall because that corridor itself... But of all, this is the maximum defeat. ...and they made it count, every single player talked about revenge against SKT and they got it. Faker... La verdad, Faker perdió la batalla, pero no la guerra. Tenemos mucho que esperar de él, así que yo no me desanimo y siento que el próximo año hará algo mejor. Y bueno, invocadores, este es el primer video de esta serie que se llama Los Mejores de LOL. Déjenme en comentarios de quién le gustaría que hablara en el siguiente video. Y claro, no olviden suscribirse, darle like y compartir este video porque me ayuda muchísimo. La verdad, tengo mucha hambre. Nos vemos hasta la próxima. Amén. 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 Amén.